Para esta semana se registra en el municipio de Fomeque la entrega de una casa por parte del Comité de Conductores de Fomeque a una familia pobre junto con el Club de Leones. Por otra parte, Fomeque Nissan Record anuncia que rifará entre los participantes de este año un motor diésel y la banda sinfónica del municipio de Fomeque hace su primer concierto al parque. El Comité de Conductores de Fomeque se une junto con el Club de Leones para hacer entrega de una casa a una familia de escasos recursos de este municipio. La entrega la hizo la señora Rubiela Romero en representación del Comité de Conductores y la señorita Sandra Milena Ayala, presidente del Club de Leones. Quiero agradecerles de verdad a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, pues desafortunadamente el presidente del Comité, don Mario Martínez, nos pudo acompañar, pero fui delegada en esta entrega de esta vivienda. Quisiera contarles un poco del Comité de Conductores, gracias a la gestión y al apoyo que nos dio el padre Álvaro que aún nos sigue acompañando donde está. Él fue la persona que fundó este Comité, inicialmente nos conmovía la realización de las fiestas de la Virgen del Carmen. En estas actividades se recogían unos fondos, pero no quisimos que solamente se quedara en hacer una fiesta y en celebrarla a la Virgen del Carmen como se merece, sino también nos conmovía muchas necesidades de personas que se acercaban a pedirnos la colaboración. En este momento podemos decir orgullosamente que para el Comité es muy satisfactorio entregar la segunda vivienda. Pues esta, muchísimas, muchísimas gracias al Club de Leones que hicieron posible este sueño, porque sin ayuda de ustedes tampoco hubiera sido posible. Quiero agradecer también inmensamente a todos mis compañeros que por uno u otro motivo no nos acompañan el día de hoy, porque ellos son transportadores y están en su trabajo. También tuvimos la ayuda muy importante del señor alcalde, quien nos apoyó con la maquinaria, siempre nos facilitó las porquetas, la máquina para hacer la excavación, para hacer todos los trabajos que requería la obra. Nosotros mediante las actividades pudimos recaudar aproximadamente 4 millones de pesos, que fue los que invertimos en el muro, y más unas colaboraciones de unas personas que nos donaron el cemento y la obra de mano siempre fue de nosotros, del Comité de Conductores. Entonces, eso, pues fue como importante, yo pienso que todo en equipo se puede hacer. Para mí es grato estar el día de hoy acompañando, estar aquí entregando esta vivienda, esta solución de vivienda a esta familia, a la señora Mariela. Y cuando iniciamos nuestro periodo de presidencia, dentro de nuestro plan de trabajo estaba esto, entregar una casa a una familia que lo requiriera. A nuestras manos llegó el estudio de la propuesta de entregarle y escoger esta familia, y trabajamos muy duro para poder lograrlo. Conseguimos nuestras donaciones, también hicimos nuestras actividades de recaudo, y pudimos conseguir y comprar la casa, que es la que estamos hoy aquí, y de verdad que es un sentimiento muy grande y muy ratificante estar presentes y poderle dar una solución de vivienda el día de hoy, señora Mariela. Quiero contarles otras actividades de servicio que tenemos en el Club de Leones, pues no solo tenemos como plan de vivienda, sino que desarrollamos otras actividades. Como ha sido la tradición del club, ha participado en la celebración del Día de los Niños en el municipio de Fómeca, y en los últimos años se ha tomado como núcleo la escuela primaria del Instituto Ipede, de la Unión, en donde se les ha ofrecido programas de recreación, entrega de regalos y refrigerios. Acá debemos dar un agradecimiento muy especial al cuerpo de policía de la población. Allí mismo se han realizado jornadas de análisis de la visión para los niños con el respectivo suministro de gafas a quienes lo necesitaron. Labor desarrollada por la ama León y optómetra Mercy Beatriz Romero Cruz. Dotación de cerca 400 elementos de material bibliográfico, libros, enciclopedias, revistas, textos de aprendizaje, destinado a anillos cercanos de la Unión quienes no tienen acceso a los sistemas modernos de la información. Agradecimientos a la gestión de adelantadas por el compañero León, Luis Ramón Ayala. El club no solo ha adelantado programas de ayuda en el municipio de Fómeca. Su acción se ha extendido a otros lugares, como ancianatos, amparo de niñas, cárceles de mujeres como el Buen Pastor, niños especiales. Asimismo, se ha participado en actividades relacionadas con el medio ambiente, mediante representación, charlas, videos y establecimientos de zonas boscosas. Reconocimiento especial a los Leones, Enrique Romero y Jairo Romero Cruz. Bueno, señora Mariela, bienvenida a su casa, de verdad es un gusto poderle hacer entrega de esto y como le digo y lo quiero repetir, es una meta y un propósito que me ha puesto personal porque mi papá dio una casa acá en su periodo de presidencia, cuando mi mamá fue presidente dio dos casas, entonces yo no me podía quedar atrás y me alegra que haya sido usted y felicitaciones. La beneficiaria de esta vivienda es la señora Mariela Guevara, junto con sus nietos Claudia y Johan, quienes manifestaron su alegría por la entrega de este importante aporte. Y esperando disfrutar de esta casa, sin problemas con nadie ni nada. ¿Hace cuánto que estaba esperando la casita, doña Mariela? Ya casi seis años. ¿Con quién va a vivir usted acá, en esta casa? Con mis dos nietos. Ellos son Claudia y... Gohan. Gohan. ¿Cómo se sienten Claudia y Johan? Bien, gracias. Muy santos fechos porque nos hicieron un sueño y nosotros estamos esperando esta casa desde hace harto. Y gracias al Cruz de Leones y al Comité de Conductores que nos hicieron ese sueño realidad. El señor Reiner Rodríguez es vicepresidente del Comité de Conductores. ¿Cómo fue el proceso para llevar a cabo este sueño de la señora Mariela? Pues, gracias a Dios, este es el Comité de Conductores del municipio de Fome, que está en su encabeza, el padre Álvaro Moreno. Y venimos haciendo la segunda entrega de segunda vivienda a la comunidad fomequeña. Pues, gracias a Dios, con labores, con bazares, con integraciones, con fiestas, con la fiesta de la Virgen del Carmen, los concursos que hacen los conductores de estrés y todo, se reúne de ahí una plata que va dirigido precisamente a estas actividades. Con la señora Rubiela Romero se hizo la integración con el Comité de Conductores y el Club de Leones de Fomeque, en la cual hoy se le hizo la entrega a la señora Mariela de esta bella casa, una casa digna donde ella puede habitar. ¿Cómo son esos aportes entre el Comité de Conductores y el Club de Leones? El Comité de Conductores nos encargamos, nosotros en plata tenemos reunido más de 4 millones de pesos, se puso la mano de obra en cuestión de hacer la plancha, de reunir plata para comprar materiales o el cemento, ubicamos por otro lado lo mismo que la Administración Municipal, al señor Alcalde Amorio Escobar, que él nos facilitó la maquinaria, al profesor Humberto, y todos integramos lo mismo que la ferretería, entonces nos prestaron también el trompo para hacer la mezcla, y nosotros mismos pusimos la misma mano y también del bolsillo nosotros para poder hacer esa plancha. El Club de Leones nos facilitó la casa ya es por cuenta de ellos, y se reunieron las fuerzas y se pudo hoy tener una casa digna para la señora Mariela para ser entregada el día de hoy. Se trata de una vivienda prefabricada que pronto será terminada en su totalidad. El Club de Leones anunció también que ayudaría con algunos accesorios para la vivienda, entre ellos un computador para Claudia y Johan. Por su parte, la familia Hurtado Rodríguez anunció que entregará amoblada la habitación de la casa. La Fundación Fome que Nissan Record se prepara para su segunda versión este año en este municipio. Para este año esperan un mínimo de 500 camperos de esta misma marca. Gracias Ariel. Bueno, este es un motor que muy amablemente la compañía Agrodissel de Bogotá nos regala para el evento, y es para rifarlo. Este motor es un motor traído de Japón, remanufacturado, pasado por el TLC en Estados Unidos. Es un motor legal, como pueden ver la documentación del motor, su registro DIAN, sus facturas. Es un motor legal y quien participe en el evento Fome que Nissan Record, solo se requiere que tenga un Nissan Patrol. Es toda la exigencia que tiene, es decir, la rifa no vale absolutamente nada. ¿No importa que el carro que vaya a participar ya tenga un diésel o sea gasolina? Sí, no, sin discriminación. Si tiene un diésel, pues le pondrá otro diésel seguramente. Bueno, listo. O sea que prácticamente para participar en la rifa del motor con la fundación Nissan Record y este año el evento que se tiene programado es solamente inscribirse con el Nissan que tengan. Es correcto, solamente la inscripción y seguramente no tenemos sino menos de mil carros, lo cual hace que sea de tres cifras, más o menos. ¿Para cuándo vamos con este evento? 17 y 18 de agosto del presente año. Bueno, Luca, pues entonces aprovechemos la cámara y hagamos la invitación a todos los fomequeños y a todas las personas que nos estén observando la invitación para que se inscriban ya donde se pueden inscribir y todo este cuento para que hagan parte de este proyecto tan bonito como es Fome que Nissan Record 2013. Bueno, el requerimiento básico es que participen el día del evento y en el mismo día del evento va a haber unas mesas de inscripción y ahí mismo se les da un número con el cual pueden participar en la rifa del motor. Me dices que esperamos aproximadamente mil carros para esta ocasión. Pues esperemos más de 500, prudentemente. ¿Seguramente vamos a romper el récord del año anterior? Sí, esperamos gente de Arbeláez, esperamos gente de Barbosa Santander, esperamos gente de Usme, de Abastos, en fin, hay mucha gente interesada de Bogotá también en venir al evento, esperamos romper el récord. Para motivar la participación, Agrodissel entrega un motor diésel Nissan para rifar entre los propietarios de los vehículos participantes en este año. Ahora nos encontramos con el gerente de Agrodissel, el señor Alexander Beltrán, quien es la persona que precisamente trae este motor para entregar en Fome que Nissan Record 2013. ¿Por qué ese aporte tan bonito a esta fundación? Ah, pues porque nos pareció muy bonita la fundación, nosotros somos importadores de estos motores para mitigar el gasto de combustible, entonces quisimos donar este motor para todos los que se inscriban en el Magno Evento del 2013. ¿Precisamente ustedes importan estos motores y pues hablemos de las posibilidades que puedan obtener las personas que quieran adquirir un motor con Agrodissel? Estamos trabajando con Banco Agrario, Banco Popular y Banco de Colombia para acceder a una línea de crédito con Finagro. Estamos casi terminando el proyecto, lo daremos a conocer en unas próximas... Eso quiere decir que habrán muchísimas facilidades para que la mayoría de los fomequeños tengan su vehículo Nissan con motor diésel. Sí, claro, ahí estamos trabajando duro para eso, para darles una buena sorpresa antes del evento. La banda sinfónica de Fome que presenta su primer concierto al parque y se preparan para la presentación en el concurso de bandas de Villeta. Profesor, nos estamos preparando para irnos para Villeta, el día de hoy estamos ofreciendo un evento público aquí en la Plaza San Isidro, ¿de qué se trata? Bueno, buenos días Ariel y a la comunidad buenos días, la idea más que recoger fondos para la actividad que está programada en el mes de agosto para ir a representar el municipio en el concurso departamental de bandas sinfónicas en Villeta es retomar de nuevo los espacios públicos con la cultura, de nuevo encaminar al municipio al rescate y a mantener los valores y la cultura que siempre han tenido entonces la idea es empezar a hacer los conciertos una vez por mes, las retretas, ese es el nombre de los conciertos que se van a hacer el último domingo de cada mes pues en el día de hoy empezamos el 8 de junio, la idea es empezar a prepararnos también para que los muchachos se fogueen en el concurso departamental previo al concurso perdón y de esa manera pues que los niños vayan adquiriendo la experiencia y la presentación del público que es muy importante a estas alturas de la vida como podemos calificar ya los niños, en que nivel los podemos tener, podemos decir que los tenemos preparados para ir a presentarse a este concurso la idea del concurso es ir a competir, básicamente porque el concurso ofrece también otras categorías en las que solamente se hace una muestra de las bandas la banda podría estar en una categoría de ese nivel pero pues lo que queremos es aprovechar la oportunidad que tenemos y que los niños compitan que igual no perdemos nada pero la idea es ganamos mucho pero la idea es que los niños también se vayan fogueando y se vayan midiendo los concursos departamentales de bandas y pues la idea es que la banda tenga una presentación destacada, si ya el nivel o la calidad de lo que se interprete en ese momento el jurado tiene a bien calificarlo en un buen nivel podríamos ir a un concurso nacional pero este año más es la idea de ir a concursar a participar y que los muchachos se fogueen también en este tipo de eventos ¿Cada cuánto vamos a hacer este tipo de eventos aquí en la plaza pública primero que todo para que la comunidad los conozca para que la comunidad también empiece a brindarles su apoyo? La idea es hacerlo el último domingo de cada mes, después de la misa de 10 y pues la idea no es solamente hacerlo en el Parque San Isidro sino en el Parque Principal y en otros espacios públicos que necesitan retomarse de nuevo para generar de nuevo la cultura ciudadana y la cultura también artística al municipio ¿Ya se ha pensado en hacer alguna gira en los diferentes municipios del oriente de Cundinamarca con esta banda? Pues estamos pensando ahorita hacer una gira con la banda no solamente en oriente sino en municipios de Sabana como Tocancipá y Funza ya tenemos invitaciones para ir a estos municipios a hacer conciertos con las bandas también de esos municipios y pues en oriente la actividad que tenemos ahorita programada está para el 14 de noviembre que es la celebración del Bicentenario en la que nos encontraremos con las otras bandas de la provincia ¿Actualmente cuántos niños hacen parte del grupo de la banda? En este momento tenemos 38 estudiantes en la Escuela de Música de la Banda Sinfónica y pues ya la próxima semana, a partir de la próxima semana, a la fecha más o menos del 14 están abiertas las inscripciones para que los niños que estén interesados en hacer parte de la banda sinfónica pues se acerquen para hacer el nuevo semillero ¿Para cuántos cupos? Más o menos tenemos cupos para otros 37 niños, o sea el total de la banda quedaría alrededor de 74 estudiantes ya 37 que están en este momento tocando un instrumento más los 37 que vendrían ¿Y eso equivale a igual número de instrumentos? Pues sí, o sea la idea es dar inicio a un proceso, un semillero porque el instrumental que tenemos máximo se puede utilizar un instrumento por dos niños en diferentes programas, en diferentes proyectos pero entonces la idea ahorita es que si la banda llega a tener ese número de estudiantes es que la banda va a crecer y va a ser una sola banda de 60 o 74 instrumentistas Es importante lo que usted acaba de decir, el semillero, que los niños desde muy pequeñitos empiecen a interesarse por la música, por un proyecto que les puede servir a futuro pero en este momento también hay algún programa para adultos Pues inicialmente se planteó un programa para adultos pero pues hemos tenido inconvenientes con los horarios de trabajo porque es difícil poder poner de acuerdo a las personas por sus labores entonces pues ahora iniciaremos con el proceso de la banda sinfónica Acreditando bien y dejando bien posicionado este proyecto yo sé que la necesidad se va a dar en algún momento entonces abriríamos los cupos para los adultos Profesor, entonces motivemos a los niños que nos ven a esta hora por el Canal 5 para que pues se inscriban a la banda Bueno, pues de nuevo invitar a todos los niños de 7 años en adelante que estén interesados en pertenecer a la banda y a los papitos también que los apoyen y que si quieren venir a hacer música y a disfrutar este espacio tan bonito que ellos tienen entonces los invitamos para que se acerquen la próxima semana para que se inscriban, ahorita en vacaciones vamos a estar trabajando con ellos también va a ser un espacio entonces para que los niños aprovechen su tiempo libre y los invitamos entonces para que se acerquen al Politécnico en el tercer piso, en el salón de la banda sinfónica para que se inscriban en el proyecto de la banda sinfónica Buenos días, la banda sinfónica del municipio de Fómeque va a ofrecer hoy el concierto, el primer concierto al parque de uno de los proyectos que se va a institucionalizar en el municipio para hacer las retretas mensuales este va a ser nuestro primer concierto entonces invitamos a toda la comunidad para que se acerque y disfrute de un buen rato de música sinfónica con los niños de la banda sinfónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!